Ok, convencen a los invitados de que rompan con sus amores ¡No mames! Tengo que decirles que rompan con su pareja actual Entregar la carta de ruptura y darles consejos Y luego entrar yo Esto es como la de capitanazo Observa el drama que causaste ¡Ah, no! Pensé que entraba yo A ver ¿Cómo así? O sea, acá me hacía policía ¿Y qué los policías qué me hacen? Hablar con Frank No te metas en nada raro, dice Ok, voy a poner el ropa de Cupido, creo ¿Qué es esto? ¡Soy mujer ahora! Ok ¿Qué se supone que tengo que hacer, por ejemplo? Este men, ¿qué cosa hace? A ver Señor Darcy está en una relación feliz con Elizabeth Bennet Ah, otro alma desesperada buscando un destello de perfección en el espejo Que absolutamente cancino A pesar de todo, bienvenida a la fiesta de San Valentín Mi estimado actor A ver Hola, este espejo me lo dio Elizabeth para ti Dijo que tengan cuidado en romperlo ¡Mostro de mierda! Así no era, ¿no? No sé qué tiene que ser Bueno, te voy a difamar mi nombre de esa manera No seguiré en el tema de tu insolencia Buen día ¡A la mierda! Dice buen día A pesar de que estamos listos y encima estamos de noche Puta, todo mal Ok, eso salió mal Mira a la bestia ¡Ah, Elizabeth Bennet está acá! Ok, pero tenía que hablarles y ingirió una carta Según, ¿no? Hola Ok, ok, ok Están aquí las dos Pero voy a hablar con Elizabeth Bennet A ver, ¿qué dice Elizabeth Bennet? Quiero ver Vaya Que elección escandalosa de atuendo Para una fiesta de San Valentín ¿Estás intentando robar el protagonismo? ¿O es simplemente una declaración de moda audaz? Yo estaba con mi ropa normal Pero tu esposo, el señor Darcy Me quitó toda la ropa Y me hizo suyo Creo que tengo que dir algo, ¿no? O sea ¿Cómo te vas a difundirse? Mejor te mentira El señor Darcy nunca haría algo así Exijo una disculpa A tus pasiones irrespetuosas y falsas Ok, creo que así no es Creo que tengo que conquistar Tengo que conquistarlos A ver No, esto no Para, ya sé Voy a ponerme De príncipe azul No, esto es de puto A ver, perdón ¿Qué es esto? Vale ¿Dónde está? Era esta, ¿no? Elizabeth Bennet Oh, querido desconocido Tu atuendo grita realeza Pero tu presencia grita travesura Concha, su madre Ya no tuve que hacer nada Qué deliciosamente contradictorio eres Ok A ver, espérate ¿Dónde están mis poemas de Pablo Neruda? A ver De nada seré Solo de ti Hasta que mis huesos se vuelvan ceniza Y mi corazón deje de latir Vamos a hacer a eso, ¿eh? Pablo Neruda Ahora me manda a la mierda Es que encima de frente De frente te llega un poema Que declaración tan encantadora ¡Qué noble de tu parte! Pero realmente prometes Una lealtad tan inquebrantable A ver, otro podemos Otro podemos Otro podemos Otra Puta, acá está en inglés ¿Qué es esto? Eh A ver De nadie seré Solo de ti Hasta que mis huesos Se vuelvan cenizas Y mi corazón Deje de latir Noble caballero Estás seguro De que no eres Un simple aromático De corazón Perdido En un momento De fervor poético Bueno Sabes que le estoy tirando poemas Así que Vamos a poder No A ver qué pasa Eh, no pasó nada No salió nada acá Ok, creo que Tengo que ponerle Un mensaje más largo Ah, ¿qué? Cuéntame Noble ¿Qué historia de intriga O chistes finos Traes para entender Esta reunión Vale, chistes 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 Hay chistes para conquistar ¿Cómo para conquistar Hay chistes? Madre, a ver A ver Había una vez unido Tan, tan Pero tan especial Da igual Me olvidé el chiste Puta Madre Qué mierda ¿Cómo se dice? Sus pelos Son chino Chin Champu No, weón Hijo Me veo gorda Fea Y vieja ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Mamá Tienes la razón ¿Cómo se llama El primo De Bruce Lee Brocoli Puta No, mami ¿Por qué las focas Miran Siempre hacia arriba? Porque ahí están Los focos No, no puede ser Ya le voy a decir Esta vez Porque me manda la mierda ¿Por qué las focas Miran siempre Hacia arriba? Porque ahí están Los focos Puta Me gustó, weón Qué juego tan divertido Encantador, noble Caballero Tu ingenio es tan agudo Como tu atuendo ¿Sueles entender Con Sueles entender Con bromas tan ingeniosas? No No siempre Solo a ti Bien, tirante Me siento honrada En el resultado Sigamos con otra Con esta engordadora Charla Veo que Lamentablemente Tienes esposo Lamentablemente Se va a chorar Dije lamentablemente Como Puta No Qué obses los dólares Sí, mi querido noble Pero No nos detengamos En antiguos coqueteos ¿Qué? Enfocémonos En el momento presente ¿Te parece? Lo que pasa Es que no me gustaría Que tu esposo Nos encontrase Besándonos Puta madre Debe ser cachando Pero creo que la idea No sabe qué cachar Bueno, te voy a insultar No, 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 no Noble caballero Puedo estar seguro De los rumores Pero tu audiencia Hacer un comentario Tan grosero Me hace cuestionar Tu respeto Por ambos Estaba haciendo Otra de mis bromas No te exaltes Puta madre No te exaltes Ah, es un chiste Dice A ver Me disculpas Por haber confundido Tu humor Con impertinencia Siga adelante Noble caballero Veamos Si tu próximo Intento de humor Puede redimir Puta madre No, no, no Es todo chiste de mierda Cualquier huevada En realidad Te apuesto que Sería con el El brócoli ¿Cómo se llama El primo de Bruce Lee? Brocoli Puta, ya ves Que broma Caprichosa Noble caballero Tumor Tiene sus momentos ¿Quién hubiera pensado Que tenías un talento Para la comedia Que rivalice Incluso con los más Grandes bufones De nuestra época? Gente, no puedo creerlo Soy divertido Acá Amiga ¿Cuándo aflojas La babosa? Puta madre ¿Cómo te lo ves Hablar de Mr.Rarcy De esa manera? No, para Yo no dije nada No, ya me va a mandar No, me va a mandar La mierda Puta, la cagué Para, no sé Que tengo que hacer Igual Ah, mira A Mr.Rarcy Es con gran placer Que le doy Mi adiós Pues me parece Escandaloso Que un noble Como tú Ya sufrido Tal comportamiento Y haya tenido Una odiosa De llamarme Babosa Adiós Pomposo And Arist ¿Qué cosa? Arist Oscar Abajo What? No sé cómo Seguí esto Entonces ¿Dónde está el señor Darcy? Eh Señor Darcy Señor Darcy Señor Darcy Señor Darcy Mami Se fue el huevón Tengo que darle la carta Para Esta carta ¿Cómo así? ¿Cómo se la saqué? Se te hago mal Me voy a mandar a la mierda Eh Se fue ¿Dónde está el men? Por acá estaba Señor Darcy No se me está A ver Acá no Aquí está Elizabeth Penet Señor Darcy Amigo Conocido Que soy Encima No lo voy a encontrar Jamás Está No está en grande Ese lugar Tampoco Que digamos Y se murió Vamos Si estaba con otra Ya Un paso adelante Siempre Un paso adelante Mr. Darcy Usted ninguno es No De hecho Todos son los personajes Que nos comimos Como vampiros Uy No está What? Si Los corazones Hay un pincho de corazones Recoger Ok Recoger Ah no Soltar disfraz Vale Ah Los corazones Ah por acá Acá está Weón Que es esto Uy What the fuck Muchas gracias Moody Por la suscripción Bienvenido Bobby Bienvenido Se hace un montón Mano ¿Cuál es el significado De esta impertinencia? Exijo saber Donde está La señora Benet En este momento Para poder Este Abordar Esta comunicación Escandalosa Ok Está cuestionando Su relación Con Elizabeth Benet Lamento Mucho Esto Señor Darcy Pero Escuché A la señora Benet Decir esto Gracias por llamar La atención Iré a buscar A la señora Benet Si demora Ok 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 Quiero ver Cómo sacan Su mierda Concha su vida A ver No atreves Señor Darcy Sugerir Este comportamiento Tan escandaloso Eres una arrogante Estoy harta de ti Concha de una ¿Qué es esto? Escandaloso Yo veo una babosa ¿Cómo? Te atreves a insultarme Señorita Benet Debo decir Que esta ruptura Es más que necesaria Buena 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 Señor Darcy Valería Con Valería En tu En ¿Qué pasa? En tu noble hacienda Te arrepentirás De esto Elizabeth Me aseguraría De que tu reputación Que es de los Después de este Respetuoso Espectáculo Ahorrame Debería soportar Un amor No correspondido Que va a sacrificar Mi Ah no Bueno No way Príncipe encantador Ok Voy a hacerme de princesa ¿Quién será la esposa? A ver Voy a caratear Un segundo No Me ha caído Una caballera rubia Ok Esto puede ser De hombre o de mujer Lo peor Caballera rubia Con Ahí está Polito de chill Y Florcita Ok Estoy totalmente Obvio Romeo Ok Romeo Obviamente Su esposa va a ser Julieta Buenos días Aprecio Florcita Ruego Que coloridas flores Ofrecen Este hermoso día De San Valentín Hola Romeo Baja Baja Que no te veo ¿Se reirá Con esos pies? No 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 Es que me pudo ayudarte hoy ¿Me puedes prestar 50 soles Para mi bajada? No No mames No mames Empezó a hablar inglés Huevón Ah Mames Ya me votó Ya No No puedo hablarle ¿No? No Si me votó Huevón No tengo monedas Para compartir contigo No mames Está mal La cagué Pero si me entendió Que quería Que quería plata Ok Ojo Yo se he peinado Vamos a hablarle A Belle Que está casado Con la bestia Ah Y la bella Preguntas Por los misterios Que he tenido esta noche Que interesante De que misterios Hablas exactamente ¿Cómo que? De que misterios Tú eres la esposa Del señor bestia ¿Verdad? De mister beast ¿Qué? Perdón Parece que te equivocas Soy bella Una acompañante De la bestia Para Como No eran esposos Nunca me vi La bella y la bestia Ah Me van a Me van a Votar Si es malo Tienes que ser mujer Ah Por la palabra Señor Debo decir Que su elección De actuando Es sin duda Una sorpresa En esta encantadora Fiesta de San Valentín ¿Qué le hago? ¿Qué le digo? Es que claro Tengo que hacer Que se pelee Con Con la bestia Pero no le puedo Decir directamente Algo Porque si no Se molesta Conmigo Huevón Tengo que decirle Como que Este Un Honor Verla en esta fiesta ¿Qué tal Su noche? Voy a primero Hacerle el habla Como para Para subir Para subir Gracias caballero Que hombre o mujer Mi velada Es bastante encantadora Aunque no puedo evitar Preguntarme sobre Las historias Ocultas Bajo tu Elección De atuendo Única Soy una persona Liberal A veces hay que Liberar El alma Para que el espíritu Salga Nada que ver Alma y espíritu Que intrigante Cuéntame más Sobre esa liberación Del alma En la que hablas Lo encuentras Realmente Liberador Si Además Me entra aire A mi huevito Y es muy Divertido No sé Qué más Decirlo Ok Dios mío Cómo caes En tu pequeño huevo En tu pequeño No dije pequeño En ningún momento Qué fascinante Debe ser toda una aventura Para el espíritu Pero cuéntame Cómo se respira Libremente En un espacio Tan confinado El espacio Es una creación Social Hecha por el Patriarcado Así que No me siento Oprimida Una oficina filosófica Sin duda Admiro Tu alternación De liberarte De las normas sociales Se encuentra Consuelo No estar atado Por tales Construcciones Así es Yo en realidad Nací mujer Aunque ahora Soy hombre Y me Identifico Con una Cafetera Durex No, Durex Es condón Condón ¿No? Pamare Dios mío Qué transformación De hombre a mujer De cafetera Durex Tu viaje debe estar lleno De gritos y vueltas ¿Cómo preparas tu café Señor Durex? ¿Quieres ir a mi casa Y te muestro? Puta Me va a mandar a la mierda No, señora Aunque Tus fascinantes historias Me intriguen Debo disculparme Quizá en otra ocasión Aurreboir Para ¿Y cómo sé Que en qué momento Me dieron la carta? Seguramente Tengo que tener una buena razón Una Una razón increíble Para romper con su pareja Tengo que tener una buena razón Para romper con su pareja Puta madre Pero ¿Qué le digo? A ver Espera Vamos a poner un poco de ropa Sin guardar Porque estoy este Ojo ¿Qué es esto? Policía Ah no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Policía? ¿Qué es esto? Médico Vale, vale Médico 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 Príncipe encantador Vale, voy a ser médico Que está casado con Karen Vaya, vaya, vaya Si no es el doctor Con una gran aguja Por favor Mantente Mantén tus experimentos Médicos lejos de mí Y de la querida Karen Preferimos nuestro día De San Valentín Con menos pinchazos Y manipulaciones Muchas gracias Soy el doctor De tu esposa Karen He venido A decirte Que Karen Está embarazada Bueno, creo que vamos a venir A semejantes afirmaciones Si quiero sacar en eso Nunca contaría A semejantes noticias Dijo pruebas De supuesto embarazo Claro que sí Aquí tengo El papel Que Confirma el embarazo Sin embargo Temo decirle Que el hijo No es suyo Puta, creo que Debe ir primero a presentar Un poco más Absurdo Eso no puede ser verdad Karen Nunca me traicionaría De esa manera ¿Qué juegos Estás intentando Fugar, doctor? Yo solo cumplo Con mi trabajo De venir a decirte La realidad Si no me quieres querer Es tu problema Pero aquí están Las pruebas Mírelas Bueno, te voy a acusar A mi amada Karen En fin de edad Esto es indignante Me digo que Tales calumnias Sin más pruebas Esta madre ¿Qué pruebas Le puedo dar, huevón? Mire esta jeringa Que tengo en la mano Aquí está la sangre De Karen Y ahí se puede ver Un bebé ¿Qué más quieres? Más imbécil Que era para traer El papel, creo En papel Es Ya basta Estos engaños Doctor No me quedaría Que Esta madre Era para traer El papel Más huevón Si vos soy un pelado No confíen En los pelados Para La inyección No El papel Ah, what? Ahí está El papel está acá Ok, voy a hacer Lo mismo Pero con Persephone No ¿Quién es este huevón? A ver con él Daisy Buchanan Vaya, vaya, vaya Miren quién tenemos Aquí Cuáles son La buena noticia Doctor Lamento decirle Que no son buenas noticias De hecho Son malas Su esposa Buchanan Tiene sida No, no Me resulta difícil Que era lo viejo Debo retirarme ahora Discúlame Me está mandando la mierda Tengo primero Creo a darles Un poco como Para Medio caerles bien Así como A ver, espera Voy a hablar con la bestia A ver Con Mr. Beast Que yo lo estoy haciendo Aquí Interrepiando Con un informe Médico Veo una fiesta En una fiesta De San Valentín Hola Ese es un atuendo mío Como tú También tienes Un atuendo De bestia, ¿no? Hola, Flores ¿Voy a hacer Comparar un atuendo humano Con más fatosa bestia? ¡Tan madre! Todos me odian Este me ya Igual estaba molesto Desde antes Maleta Mr. Beast No, me quité mi ropa Y ahora Nadie me cree Ah, ya sé Cupido 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 ¿Esta muñeca? ¿Qué enchucha es? ¿Hades? Está casada Con Persephone Por los ríos Del inframundo ¿Qué locura es esta? Cupido Cargando Un pequeño Muñeca Vudú ¿Te has perdido Mortal? Hola, Hades Soy un gran fan ¿Puedes firmar Mi muñeca Por favor? Firmar la muñeca No soy Simple mortal Para participar En esas trivialidades ¿Cuál es Tu propósito Cupido? Nada Solamente Vine a saludar He visto algo Pero tampoco No quiero ser Un sapo Así que solamente Pasaba a saludar Muchas gracias El primer aporto Mes Número 24 Bienvenido Bienvenido Los secretos Tienden a salir A la luz En las profundidades Del inframundo ¿No es así? ¿Qué has notado Cupido? Bueno No quería decírselo Pero vi A Persephone Agarrado De la mano Con bestia Con otro hombre Persephone Tomado de la mano Con otro hombre Debo investigar Ese asunto Más a fondo ¿Quién era Ese individuo Engañoso? Era bestia Metad humano Mitad bestia Lo podrás encontrar En la fiesta Pero no lo oyó De mi Por favor No quiero problemas Dos en uno Si lo mata Al huevón Pues tranquilo Cupido El problema Encontrar su camino Hacia esta bestia Gracias por tu valentía De traer esto A mi atención Vale Ok Pucha madre Quería poner más Ayúdame Asegurando Desde que Esa Mitad bestia Engañosa Enfrente De las consecuencias Por sus acciones Bueno Ya me voy Adiós ¿Cómo vamos Para ya Dejar de hablar Con este huevón? Ya Me quiero ir Puta madre Tengo que Tengo que Hacer que me Que me dé Para Pero Pero espera Luego de esto Terminarás Tu relación Con Persephone Ah Dice salir De la comparación ¿No? No es abordada Consideraré Si nuestro vínculo Eterno Puede resistir Tal traición Entiendo O sea que eres Un tremendo Cachudo La ira del inframundo No fue Mi intención Le doy Un abrazo Como compensación Pero cuidado Con sus cuernos Que me pueden Sacar un ojo Se puso Contento Ahora Ya Ya me voy Para Pero dice que no Está mal Consigue una carta De despedida Ah Tengo que decirle Que me dé una carta De despedida Ya no es bienvenida Puta Que huevada Voy a jugar al otro El otro Lo entendía más Ah De verdad Que no lo No lo Avancé más Me quedé en cero A ver Espérate Igual ya sé Ya sé cuáles son Los personajes Estos Así que voy a ir De frente a los Entre comidas Más difíciles Sin que me vea El Este Sin que me vea El policía Acá sé que tengo Que entrar a la casa Y ya está Tipo no No hay más misterio Esta casa nunca la hice No por ejemplo Tiene dos carros A ver A ver ¿Qué es esto? Una mochila Unos lentes Bueno Lo más random Que tengan por acá Voy a ir con esto Primero Dios mío Que están Una especie Extraña de competencia De fontaneros O algo así No es así Señora Karen Lo que pasa Es que He recibido Bullying Por eso estoy desnudo Y con esto en la cabeza He recibido Bullying Oh chavo No suena terrible Pero me temo Que no puedo Dejarte entrar así ¿Cómo? Si ni pedí entrar Weyón ¡Pamadre! Ok Bueno Vamos a ver Sale Vale Que reciba Bullying Eh Está mal Quiero agarrar esto Vale Me reconocerá No creo Me cambié de gorra Vaya 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 Que esa persona Es tan agradable Me temo Que no puedo Ofrecerte un trabajo En la fiesta De convenios De mi hija ¿Qué? No soy un payaso Pero estoy segura De que encontrarás Público adecuado Para tus alentes En otro lugar Buena suerte Espere Espere Solamente quiere decirle Que yo soy gay Y si no me deja Entrar a su casa Usted es una persona Homofóbica A ver A ver si la IA No Por amor de Dios El hecho de que No quiera Extraños en mi casa En camisa Ni sin camisa Ni pantalones Con boina Nomás es un homofóbico Ahora tú Con permiso Tengo cosas Mejor que hacer Adiós Amigo mal Llega chat ¿Qué hago? No tengo ropa Pero voy a tener Un poco de De atuendos de atrás Porque atrás No tenía nada Mochilita Voy a ponerme Como un Un chibolito Recién salido Del colegio Hola ¿Qué es esto? Una manzana Mira para la profesora Vale ¿Qué es esto? Bolsa de lona No Una máscara De De Freddy Krueger había ¿Pero dónde está Un atuendo? No Un atuendo completo Para ponerme Eh Al principio Había ropa Creo Ahí está Al lado de Rappi Ahí está Esta ropa Es la clásica Más chibolito Parece Más pelado Hay que hacer un reto De la misma ropa Para todos A ver este huevo Cómo era A este me le gustaba La música Creo ¿No? ¿Qué onda amigo Que te trae por aquí Ahora están tardías Lo que pasa Es que soy tu vecino Y escuché Que estabas Escuchando Mi banda favorita También ¿Puedes subirle Volumen? Tranquilo hermano No te preocupes ¿Por qué no le gustó A la policía? El ruido Me ha estado fastidiando Últimamente No puedo regresar A meterle más problemas Qué huevada Pensé que como le gustaba El Jesus Madre Tan mal Quiero hacer speedrun Oh ¿De verdad speedrun De esto? Fuera bromas La voy a decir de frente Lo que sé Que le gusta escuchar Te cagó A ver A ver Taca con audífonos ¿No? Hola bro Me dijeron que tú eres Un muy buen músico Nomás venía a saludar Ya Eso sé que le va a gustar Escuchar ¿O no? Claro hermano Estoy aquí para charlar Y pasar un buen rato ¿Qué tal te va? Nada Yo también soy un músico Y tengo Canciones propias Tengo que decir Como que A ver ¿Cuáles son? Claro que sí hermano Está genial ¿Qué tipo de música hace? Déjame escuchar algo Claro que sí ¿Dónde podemos escucharlo? Speedrun Speedrun Ya está Dime que Ramos Claro bro Tienes enlace A SoundCloud O otra plataforma Que uses Lo escucho seguro Muéstrame lo que tienes Ok Solamente Se me acabó La batería De mi teléfono ¿Tendrás algo Para cargarlo? No No Tengo un cargador Cierra tu teléfono Amigo Pero te puedo ofrecer Un lugar para relajarte Y quizá luego Podemos tocar algo Cuando tu teléfono Este cargado Ok No hay problema Entonces Espera Tengo batería Escucha esto Te va a encantar Puta Me cago Espera Más mentira Si lo arreglaste Vamos a escuchar Ese fue Por ver Que tienes en la pista Si Así es Te gustó la canción Es una de mis Canciones llamada Adiós Popo ¿Qué? Adiós Caca Eh No me esperaba Compa Pero esto sigue Haciéndolo tu Puta No mames Es que es música Experimental Yo sé que tú Me vas a entender Puta No mames ¿Cómo la acabo? Estaba todo bien Entendido Música Experimental Con respecto Respecto al esfuerzo Colegas Se trata de Empujar límites Y escuchar nuevos sonidos Sigue siendo lo tuyo Y viviremos juntos Alguna vez Así es ¿Tú tienes algún tema Para yo poder escuchar? Soy muy fan Claro hermano Gracias por el apoyo Vamos a escuchar Algunas canciones Vamos a hacer magia ¿Qué? ¿Eso es que puedo pasar? ¿Eso es que puedo pasar? Ya Ya conchito madre Ya perdiste Oh what? ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo que comérmelo Amigo Amigo Disculpa Me tengo que comerte ¿No? Hoy se bugeó Puta La cagué ¿Qué es eso? No No puede ser Puta ¿Cómo entra ahora? Me cerró la puerta Ah ya Como bicho Claro Claro como me voy a bugeado Como No puedo pasar wevón ¿Qué es esto? Me dio la principal No puedo ni salir del menú Ahí está ¡Tama! ¡Tama! Voy al fondo Nomás ya fue Halloween Truco ¿Cómo era? Dulce o truco Beta Tester 28 Igual el jueguito es un beta ¿No? O sea está ¿Cuánto me gusta este juego? Ya no me acuerdo Ya O sea en teoría vienen dos jueguitos Este y el de El de romper Relaciones Igual esto se presta Para un montón de cosas Se pone en un montón de situaciones Muchas gracias Estimado Fabricio Por tu sub Hola Hay que saber Por qué estoy usando Esta retiro la mascarilla En la De bolsa de papel En la puerta En mi puerta Está ahora tan Inhumana ¿Cómo inhumana? ¿Cómo sabe que soy? No soy humano ¡Dulce o truco! Me va a mandar a la mierda ¿No? Truco o trato Esta madre Ahora amigo Ahora ¿Por qué estás realmente aquí? Buenas noches Soy agente especial Shredder De la CIA Vengo a investigarla Por lavado de activos Y drogas No pues igual ya me mandó La mierda Así que No sé qué Soy una ciudadana Pero este Respetuosa Sale mi propiedad Que llama la policía Ta madre ¿Qué hago con este huevón? A ver Ah las huevadas Que llama Ya la había cagado Creo Ah mira Mira Alguien me ha sido Como si acabara De salir de un concierto Del aire libre Qué encantador ¿Qué te trae a mi puerta A esta hora tan Intempestiva Querido? Hola Buenas noches No quería molestar Sin embargo Me pareció muy bonita La decoración de su casa Y quise venir a decírselo No hay manera Que se moleste con esto ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No necesito que lleguen Extraños a mi puerta A ser invitados Adiós Amigo Pero la tía se molesta Con todo ¿Qué hago huevón? ¡Hasta madre! A ver Eh Eh ¿Qué le puedo decir Huevón? Hubiera salvo Al concierto Dice Estaba tan Maldita ¿Qué tal? Acabo de regresar De un concierto ¿Usted qué tal? No sé qué decirle Yo ligando Ah mira Dice que se ve Eh Parece que lo pasaste genial En tu pequeño concierto Pero honestamente No tengo tiempo Para charlar Con un jovecito Como tú Adiós Oh Gracias Es un halago Que diga que soy un jovencito En realidad Tengo 38 años Ah Wow Ok 38 Prácticamente un bebé Comparado conmigo Eh Pero la edad No es el punto aquí ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso una mujer No puede tener Algo de paz Y tranquilidad En su propia casa? ¿Para madre? ¿Ahora que le digo? Voy bien de momento Voy bien Muy bien Muy bien Eh ¿Cómo que un bebé A comparación de usted? Si parece una Quinceañera Ah Madre Escucha Aquí chiquillo Puedo parecer joven Y fabulosa Pero eso no significa Que esté de ánimo Para soportar tareas ¿Qué quieres? Habla ya Ah Madre ¿Qué cosa quiero Huevón? Mi objetivo Es pasar a su casa Por eso se llama Karen Dice Ah la verga Ok Puta ¿Qué hago huevón? ¿Qué le digo? Sexo Sexo Dice Se hace la difícil Hermano ¿Qué hago huevón? Perdón Si quiere ir a un concierto Dice Bueno Lo que pasa es que Me sobraba una entrada Y usted se ve Muy genial Quería Saber si quería Ir a un concierto Conmigo No pues de una Que te llegue así De la nada A un concierto Ah sí Es encantador Parece que realmente Tienes ánimo De buen gusto Después de todo Supongo que podría Honrarte con mi presencia En este concierto tuyo Déjame agarrar mi abrigo Mejor no lleguemos tarde A ver abuela Que tan arrugado ¿Cómo es? Abuelita Abuelita No puede salir De su casa Está bien comoda ¿Qué pasa si me voy? Adiós En WhatsApp Muchas gracias Por tus siete momentos Papi Bienvenido Esto es un servicio Inaceptable Oh de verdad Por eso se llama Karen ¿No? Recoger ¿Qué pasó? No No te puedes No te puedes No te puedes Ey no puedo recoger nada No sé por qué Se me buggeó No puedo recoger nada Y la peluca Puta No puedo recoger nada Weón Ya le acabo No No puede ser Voy a ver si Después de hablar Cuenta 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 Vale 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 Voy a ver si Después De De hablar Me deja Recoger algo No puedo ni hablar No puedo entrar A la puerta O esta puerta No es A ver Salí del primero principal O Por hacer huevada, dice Ahí se está Ah, no Continuar Tiene que tener uno, ¿no? Vale, tengo uno, tengo uno Oye, ¿por qué se bugue así, ah? Vale, voy a ir con esto, pues Ahí están los polis ahora ¿Este qué era? Esta era la abuela, ¿no? Putra, la abuela, güey Quería estar aquí para construir una Encantadora casita embrujada, qué maravilloso Así es, abuelita Y qué mejor que usted que me recuerda a mi nana Oh, qué malo, aparte decir eso Las niñanas son como ángeles guardianes, ¿verdad? Ahora, ¿qué trae mi humilde morada hoy? ¿Qué le digo? ¿Qué te trae mi humilde morada hoy? Puta, no sé Uf, negrita, dice Full tubo ¿Qué le digo? Llámanos sexo de una Bueno, la verdad es que quise Quiero venir a preguntarte Si Tiene usted dentadura ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a molestar por eso? Gente, no voy a... Si le pensaba preguntar si me decía sí o no Y después le decía lo más... Lo más enfermo A ver, te voy a... A ver, sí Oh, Dios mío, ¿cómo te interesa preguntar sobre esos asuntos tan personales? Ah, sí me recuerda Que tengo venida, joven Ah, sí me recuerda What? La tía tiene entonces 300 de IQ, weón Puta, el policía, weón 300 de IQ, weón Te ganó Dios mío, ¿qué rey de hacer, cariño? ¿Qué diablo se trae a mi... Puerta sala indebida? Hola, ¿qué tal? La anciana de Crepita Vine a saludarla Y a esperar que tenga una muy buenas noches Que estaba preocupado por usted ¿De qué pita, dice? ¿Le gustó? Caldaria, aprecio tu preocupación, querido Estoy bien, gracias Muy amable de tu parte Para pasar por aquí ¿En qué puedo ayudarte hoy? Eh... Lo que pasa Estimada Anciana Estúpida Es que me recuerda A mi queridísima abuela Y la verdad es que La quiero mucho A ver si, a ver si Cuando le mando mensajes Contra el texto ¿Qué me dice? Estimada Anciana Estúpida Me dice que Es todo un halagador Es de que realmente Me alegra Escucharlo Las abuelas tienen un lugar especial En nuestro corazón De verdad Me siento honrada De recordar a tu querida abuela Puedo irte con algo cariño Quisiera saber Un poco más Acerca De Una anécdota suya No sé qué decirle Claro querido Tengo buenas historias Guardadas ¿Qué tal si continuamos La charla adentro? Uy, acabo la clase Acabo la clase Ya toque No más No, me la cagé De nuevo Por el amor de Dios Por el amor de Dios Esta madre No puede ser ¿Cómo? ¿Por qué me convierto En En Puta ¿Qué hago? ¿Cómo paso? ¿Qué pasa de mierda? ¿Qué pasa de mierda? ¿Qué pasa de mierda? ¿Qué pasa de mierda? No me agarra El policía No tan boyo que eso Ni me agarra Chupa el policía A ver, espera ¿Sale el menú? Si salgo y vuelvo a entrar No está No está comida No está comida Puta Qué huevada Hágame corte No Es un click No tengo que transformarme En En este Pues encima está el policía Allá A ver ¿Qué es esto, huevo? Solo cuido mis plantas Ya sabes cómo es Claro Tremendo imbécil He venido a preguntarte Porque sé que eres un especialista En las plantas Y solamente quería Una opinión Del mejor Tremendo imbécil No, amigo No hace falta ser duro Puede que no sea experto ¿Cuál es la pregunta, hermano? Lo que pasa es que tengo un girasol Y el otro día le oriné Y se está muriendo No sé qué pasó ¡Vamos! ¡Vaya hombre! Eso no es nada Está bien No puede simplemente Orinar las plantas Necesita La morgue Cuidado la derecha ¡Para la derecha! ¿Me puedo ayudarte? Buenas, ¿qué tal? He venido a traer su... Delivery de plantas. Puta madre. Hola. ¿Qué? Me alegro. Solo relajándome en mi jardín. Gracias por traer mi pedido de plantas. ¿Qué tipo de plantas son? Es plantas que disparan... Contra los zombies. Y también tengo rosas. Buena onda, me encantan las plantas que pueden compartir contra los zombies y mantenerlos alejados de mi jardín, ¿sabes? Y las rosas, amigos, representan el amor de la naturaleza. Entra, compañeros. Ah, mira, ya entramos ya de una, güey. Ese fue el speedrun. Hoy fuera, vamos a ver el speedrun de esto. Quiero ver cómo entra. Ok, vamos a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. Vendí al amigo. Entre echamos un pita solo. Vale, 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 vale. Vale, entramos ya. Bueno, este ya me lo comí. Sí, acabó la clase. De nuevo. De nuevo. Vale, solo entramos. Y... Comemos, ya está. No presiones nada más. Mi jardín me va a extrañar. Mi jardín me va a extrañar. Sí, acabó la clase. Ok. Oh, está buggeado este juego. No hice nada ahora. Literalmente no puedo agarrar, no puedo agarrar nada del piso. No, está buggeado el jueguito, güey. Bueno, lo di todo. Tengo un termo. ¿Este qué era? Es que esto ya lo hice, ya. Según yo, debe de ser fácil. Puta, ¿está bien? ¿Quién era? Hola. Voy a hablar sobre criptomonedas en primera noche. Soy listo para escuchar y unirme a la... A la cohete de Bitcoin hacia la luna. Buenas noches, emprendedor. Soy acá también un leder. Y vengo a hablar sobre la caída de Bitcoin en esta noche. ¿Qué? Amigo, ¿qué te tiene deprimido respecto a Bitcoin? Si puede ser al pie debajo. Ah, bueno. Claro, yo tengo que decir que va a subir, ¿no? Es que... Compré en corto, así que estoy ganando dinero. Bitcoin me hizo ganar mucho. Ah, eso le gustó. Buenas, amigos. Tener beneficio siempre es emocionante en el mundo de las criptomonedas. Solo recuerda que la volatilidad puede ser en ambas direcciones. Así que mantente alerta y sigue surfeando esas olas. Sí. Ya vendí la casa de mi madre. Y estamos viviendo en la calle. Pero... Todo por Bitcoin. To the moon. No, amigo. Suena como una situación difícil. Pero arriesgado. Bitcoin es un poco extremo. Puta, madre. No voy a invitarte a entrar en este momento, pero deja. No, pues la cagué, güey. No es tan extremo, no es tan extremo. Esta madre. A ver. ¿Qué hago? Pude el policía, güey. Acá atrás tiene que haber unas prendas que puedo usar. ¿Qué es esto? Ok. Bueno, voy a ir así, ¿no? No creo que me reconozca. Un huevón. A ver. A ver. A ver. A ver, amigo. Bienvenido a la nueva cripto. ¿Qué te trae? Solo con ropa de baño, amigo. Estoy con ropa de baño porque estoy en mi piscina disfrutando. Ya que subió Bitcoin. Amigo, eso es increíble. El Bitcoin está yendo a la luna en este momento. No es así. Disfruta de tu fiesta en la piscina y sigue surfeando la ola de las criptomonedas, colega. Así es. Veo que tú también eres un gran inversor y trader. ¿Qué otra criptomoneda aparte de Bitcoin me recomiendas? Es un protagonista, amigo. Bueno, además de Bitcoin me interesa mucho Ethereum. Es una criptomoneda sólida con mucho potencial. Vale la pena echarle un vistazo. ¿Y qué opinas sobre Dogecoin? También me la recomendaron. Me la recomendó Elon Musk. ¿Está bien o no? Está que carga la IA. Oh, todos con mi hermano. Definitivamente he estado en el centro de atención últimamente. Gracias a los Ethereum. Un poco más que la moneda media. Así que es importante saber que sea cauteloso. Puede ser una inversión divertida. Pero asegúrate de hacer tu investigación, amigo. Ok. ¿Y qué opinas de Cardano? ¿Es un buen proyecto en tu opinión de experto? Ajá. Sí, Cardano, amigo. Definitivamente es un proyecto sólido. Raspaldado por un gran equipo. Están enfocados en construir una plataforma de blockchain segura y escalable. Creo que tiene mucha potencia definitivamente. Otra pregunta. ¿Qué opinas de Solana? También estuve hablando y me dijeron que está buena. La IA está muy buena, dice. ¿Le gusta Solana o no le gusta Solana? Sí le gusta. Solana es una blockchain alta. Remite velocidad de transición rápida. Tiene un ecosistema sólido. A mí me sabe todo. Vamos a condicionar en criptomonedas. Únete. Ok, vamos a entrar a su casa. Bueno, sí, después de un poco de... O sea, si le decía criptos buenas, sí, sí, atracaban. Si le decía criptos malos, se apuntaban. No sabía que se me quedó bajista, dice. De acuerdo, es un mercado bajista, dice. Para, pero este nunca lo había matado, eh. No recuerdo haberle hablado de criptomoneda en Webon. Vale, voy a hablar de criptomoneda a otro... Uy, escucho mal el policía. Puede ser un cripto, bro. Por acá. También van a pasar eso. Ok, a la del costo. ¿Este qué hacía? Hay una escalera afuera de su casa, esto que significa. Ah, la chica Hola Brian Bitcoin, que tal amigo Hola, que tal Lamento informar Que Bitcoin cayó, así que no tengo dinero ¿Me das una taza de azúcar? Oh, en serio Bitcoin se desploma Y ahora quieres azúcar, lo siento hermano No tengo nada que compartir Tal vez deberías quedarte con una moneda tradicional Es una broma, estamos Hacia la luna Solamente quería saber si Quieres Hablar un rato Puta, porque no sé qué decirle No te preocupes por captar La broma, por no captar la broma hermano Sí, supongo que podemos tomar unos momentos Para charlar, ¿qué tienes en mente? Estaba hablando también Hoy día y quisiera debatir Contigo sobre el mercado El mercado alcista Y sobre China El mercado alcista es toda una montaña rusa Hombre, y China Ni siquiera empieces Siempre parecen Sacudir el mercado de criptomonedas ¿Sobre qué tema en específico quieres hablar? Sobre que la moneda china Cada vez está Siendo introducida más a una blockchain Que una moneda tradicional Oh, en serio Eso es bastante interesante Entonces está considerado utilizar La cadena De bloques Como una mejora de seguridad transparente En la moneda ¿Qué intriga saber cómo funcionaría? Sí, lo único malo es que sería Un poco más Estarían más controlados Todos los ciudadanos Ya cachen, dice Vaya, espera Es más monitoreo Es una gran desventaja Amigo La pedagogía es un lujo Estos días No estoy seguro De estar de acuerdo con eso Pero bueno Aquí el engaño No puedo impedirles De hacer lo que quieran ¿Verdad? No Nadie puede Me gustaría Que no haga tanto frío Acá afuera Para poder seguir hablando Sigue Invítame a tu casa Ya, mucha huevada Véndele un curso Oye, voy a venderle curso A la siguiente Sí, hombre Es una pena El invierno es matador Ánimo Bueno, ¿qué cosa? Aún estoy lista para charlar Si tú también Solo tenemos que mantenerlo Corto y dulce Sabes Sí Corto y dulce Es como lo tengo Así que Sigamos hablando No hay problema ¿Por qué no entras? ¡God! Ojo, ojo Le dije corto y dulce Y cayó de una ¡Gold! ¿What the fuck? Lo cogí vestido Este es el peor chupetón De todos los tiempos El peor chupetón ¿Qué pasa? No puedo moverme ahora Ahí está ¡Para madre! No puedo recoger nada ¡Para! ¿Y qué hago con la Con la ropa Que ya tenía ahí? ¿Cómo consigo de nuevo La ropa del Bitcoin? ¡Joder! Está bugeado el jueguito No puedo jugar No puedo matar dos seguidos Acá está, acá está Vale Hay una arma ahí Hay una arma ahí Hay una acá Concha subida No, pues no quiero Yo quiero vender un curso De criptomonedas Si la cosa se pone fea Ya vendría Brian el cripto Brian el cripto ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? Está en mi casa Está ahora Intempestiva Hola ¿Qué tal? Sonny Toprano Encantado de saludarte Esta noche Te traigo buenas noticias Tony Soprano No, Sonny Toprano A ver Colega de cripto ¿Cuál es la buena noticia Que tienes para mí? Más te vale Que valga la pena Mi tiempo Tengo el mejor Tengo un negocio Entre manos Si tú Invitas a tres personas más Subieras a rango diamante No, me estás tomando el pelo Hermano Es que las criptomonedas ¿Crees que voy a perder mi tiempo Con una tontería En la esquema piramidal A ver Está madre Sacaron de una esquema piramidal Huevón A ver Otro huevón que caiga con Ah, el millonero El millonero Aunque el millonero no creo El millonero No creo que caiga en esta huevada A ver Qué bien los quiere Está la maldita Está la maldita Suelta antes de que Marcapasos Se despuelote Buenas noches Señor boomer Vengo a hablarles Sobre una oportunidad De negocio Que lo hará Asquerosamente rico He vivido lo suficiente Como para saber Que son putas tonterías No, no son tonterías Solamente tiene que Invitar a tres personas Y esas tres personas A otras tres personas Y así sucesivamente Para siempre Nada más Nada más La primera que va a la piramidal Saca No, bueno Está muy fácil Voy ahora a vender cursos Ya porque Tengo que Quiero meter a una A una estafa Finamidal solamente Tengo que vender cursos Mejor Creo yo A ver La casa del fondo Nunca fui Uy Concha 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 Y la casa ¿Quién es? Gigante Voy más grande Que la casa del rico A ver El abrazo Si quieres Estoy emocionadísimo Con la subida De Bitcoin Y las buenas noticias En China Siempre sacaba China ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a contarle Todos los detalles Sobre el auge De Bitcoin Y las noticias De China Es muy emocionante Me emociona mucho También Tener una amiga Como tú A la que le puedo Contar Todo sobre El auge De la criptomoneda De la llamada Bitcoin Ah Wow Claro Siempre es genial Reconocer tu grandeza Sobre nuestra ¿Qué cosa? ¿Qué te parece Si te cuento lo último Sobre Cuéntame Cuéntame Todo lo que sepas A la concha subida Y Paypal Acaba de anunciar Los usuarios Podrán comprar Y vender Quinta moneda Peso hace tiempo ¿No? ¿Y ahora qué le digo? Impresionante Impresionante Ya No sé qué más decirle Impresionante Impresionante Lo va a salir mal Lo sé ¿Verdad? Es increíble Oye Ya me tened en cuenta Que acá Hay que Hay que No sé Hablar poco Para que Vamos a entrar A hablar de Bitcoin Juntos Vamos Esto no es guay Esto no es nada guay Se volvió de nuevo ¿No? Yo creo que se volvió Desde que abrió el juego ¿Eh? Bueno Lo dejo por acá entonces Porque está buggeado Está muy bad Sus éxitos Era mano Era mano